Buenas tardes. En las últimas 24 horas ocurrieron numerosas lluvias sobre el territorio pinero, con un acumulado máximo de 21.3 milímetros de precipitación reportada en el polviómetro de la estación metrológica de Punta del Este. Estas estuvieron incentivadas por el tránsito de una onda tropical por el mar Caribe occidental, condiciones favorables en niveles altos de la troposfera, así como la inestabilidad vespertina generada por el fuerte calentamiento diurno y factores locales. Como podemos observar en el mapa del tiempo sobre Cuba, el municipio especial, continúa la influencia de las altas presiones oceánicas, con su centro principal localizado sobre el Atlántico Central, el cual extiende su dorsal hasta el Golfo de México. Por lo que con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada de la mañana es de temperaturas mínimas de 25 grados celsius hacia el interior y 26 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 32 y 33 grados celsius. El cielo estará parcialmente nublado con nublados ocasionales y aisladas probabilidades para la ocurrencia de chubascos acompañados de tormentas eléctricas. Los vientos continuarán variables débiles alternando con régimen de brisas marinas y velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar tendrá poco oleas en la costa sur y estará tranquila en el resto litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 59 antes meridiano y se pondrá a las 8 y 16 pasado meridiano. La luna en fase creciente y las mareas altas ocurrirán a las 5 y 40 antes meridiano y la próxima a las 8 y 10 pasado meridiano. En resumen, tarde cálida con aisladas lluvias. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.